Antes de empezar con el video no olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te vaya avisando cada vez que suba un nuevo video. Si te interesa mi contenido te invito a dejar un me gusta para seguir apoyándome. Dicho esto empezamos con el video. Bueno, Paraguay está preparado para visitar Ecuador el día 2 de septiembre, jueves 2 de septiembre a las 18 horas. El partido ya por la eliminatoria y bueno, complicado partido de visita. Después tenemos dos juegos de local pero este partido es muy complicado. La otra vez perdió Ecuador ahí pero es muy raro que pierda de local digamos y bueno. Creo que podemos ganar el partido realmente. Tenemos con que demostramos ser un muy buen equipo en la Copa América. Hubo muchos errores por parte de Berizzo porque estaba probando cosas. Me imagino que ya terminó de experimentar. Creo que ya tiene claro lo que van a jugar. Tiene claro los jugadores que son claves en su esquema. Pero bueno, lo que yo voy a hacer en este video es armar un equipo que es el que yo pondría. Mi equipo, el que yo pondría para jugar contra Ecuador y después el equipo que yo creo que va a poner Berizzo. O sea, son dos equipos. El primero es el mío y el segundo es el que yo creo que va a poner Berizzo. Empezamos con el primero que va a ser mi equipo. A ver, saben luego que hay algunos jugadores que no son de mi gusto. También hay otras cosas que hay que poner. Otros parámetros como por ejemplo que Gómez no va a estar. Porque Gómez tiene esa roja que fue contra Perú que fue muy injusta. Y finalmente no quitaron la sanción aunque haya protestado la APBF. No se quitó la sanción. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, pensando ya en todo en eso voy a armar el equipo que yo pararía para ese partido. En el arco obviamente Anthony Silva, arquero Inamovile. Creo que está, digamos, actualmente en mejor nivel que Aguilar y que Gerardo Ortiz. No hay mucha diferencia entre los tres arqueros porque en Paraguay no está sacando muy buenos arqueros que vivimos por ahora. Pero bueno, no quiero decir que ellos sean malos. Realmente son muy buenos. Pero ya tiene cada uno su edad también. Y vamos a ver qué pasa en el futuro. La línea defensiva. Sabemos que Bericio juega con tres centrales. Y uno de los tres centrales, uno de la izquierda seguramente va a ser igual que un central lateral, digamos. Como suele ser David Martínez. Sabemos que cuando nos defendemos David Martínez es clave. Y también cuando atacamos porque la presencia de Martínez le libra completamente a Arsson Mendio para ir. Pero mis tres centrales en esta ocasión serían Valbuena, Alderete y Junior Alonso. ¿Por qué Junior Alonso? Normalmente yo no le pondría a Alonso. Pero realmente que está en muy buen nivel Alonso. Me gustó mucho la Copa América que hizo y creo que se merece ser titular. Más allá de que me encante también Martínez. Yo le pondría incluso a Martínez. Pero no podés periciar a uno de los mejores centrales que tendrías como es Alderete. Valbuena ahí va a estar porque no está Gómez. Para mí el mejor central del Paraguay es Gómez. Gómez no va a estar. Entonces Valbuena a la Valderete. Y el central medio lateral va a ser Junior Alonso. Ahora dos carrileros largos. A mí me gusta tener dos carrileros largos. Principalmente por el medio campo que tenemos. Primero y luego voy a hablar un poco de ese tema. De los dos del medio campo también. Acá hay una duda en el medio campo. Es muy probable que no llegue a jugar el Pica Lucena. Porque está con una lesión. Creo que no llega para el primer partido. Así que si está obviamente yo le pongo al Pica Lucena. Pero seguramente que no va a llegar. Así que jugaría con Richard Sánchez y Robert Piris da Mota. La presencia de Piris da Mota te permite tener una muy buena defensa. Y liberar completamente a los dos carrileros. Para que vayan sin ningún tipo de problema. Porque Piris da Mota es un jugador muy bueno de corte. El trabajo de contención hace muy bueno. Hizo una muy buena Copa América también. Así que Piris da Mota perfectamente yo le pondría ahí. Con los dos carrileros. Acá. El primer carrilero. El de la izquierda. Es para mí. Lorenzo Melgarejo. Porque está en muy buen nivel Melgarejo. Ahí se demuestra que tiene todavía su ida y vuelta normal. Está digamos muy picante con la gambeta. Realmente está muy bien Melgarejo. Pienso que debería estar por encima de esa media. Por el tema del centro. O sea lo que eso para mí es muy importante. Porque tenemos que aprovechar lo que es el delantero. O sea. El delantero grande que tenemos. Y no puede ser que los laterales no sepan tirar centro. Con esto no estoy diciendo que Arsamedia sea malo. Yo creo que tiene condiciones. Pero tiene que aprender cosas. Y está en el lugar perfecto para aprender. Y el otro carrilero. A ver. Realmente yo no tendría problema ponerle a Beto. Pero sabe que quiero hacer una apuesta. Que es ponerle a Hernán Pérez de carrilero. Sabe que la gente no está muy de acuerdo con la comunicatoria de Hernán. Porque realmente que se suele borrar. Tuvo muchísimas oportunidades. Pero lo que yo quiero hacer es encontrarle el poder de Hernán. Y yo creo que puede ser un muy buen guerrilero. Porque estuve investigando mucho. Habiendo mucho de Hernán. Y realmente que la vez pasada. Vi un partido contra un equipo que no me acuerdo ni como se llama. Porque es un equipo árabe. Además que fue hace varios días ya. Y le toca jugar de lateral. Por una expulsión digamos. Así como ocurrió con el partido contra Perú en Estados Unidos. Que juega Paraguay. Finalmente pierde el partido. Pero entra Hernán Pérez para jugar de lateral derecho. Y él lo hace muy bien la verdad. Además también tiene gambeta y velocidad. Es perfecto para jugar en ese lugar. Tranquilamente puede jugar ahí. Creo que Pérez puede estar muy bien. Si le pones ahí de carrilero. Yo realmente haría esa apuesta de poner la Pérez de carrilero. A ver cómo va. Entonces no es perdonar la vía de Hernán realmente. Porque el tipo se nota que a veces en la selección no da la talla. Pero yo lo que quiero hacer es encontrarle una posición. En donde él no sea tan digamos importante como en el ataque. En el ataque es muy importante el trabajo de Hernán como delantero digamos. Pero esta vez no va a estar delantero. Va a estar de carrilero. Después. Ya dije los dos volantes. Richard Sánchez con. Robert Pérez de Mota. Y siempre está el enganche ahí que está colgado detrás de los dos delanteros. Que suele ser Almirón. Almirón. No. Es muy probable también que no esté. De hecho que es el que menos confío en que esté. Porque hay una probabilidad de que pueda jugar. Porque la APF creo que va a intentar conseguir un permiso o algo así. Algo raro. Puede traerle a última hora. Pero realmente yo creo que no se puede confiar en la APF. Y no creo que le suelten también a Almirón. Que es una de las víctimas de. Digamos del encierro de los ingleses digamos. No nos dejan traer a los jugadores para la eliminatoria. Así que. Por suerte Almirón es el único que juega ahí. Próximamente Brian Ojea va a estar ahí. Así que vamos a ver qué pasa. Pero por ahora Almirón no va a estar. Entonces. Acá obviamente Cacu Romero. Se perfila para ser titular. Cacu Romero en lugar de Almirón. Sabemos que Almirón a veces se tira al costado. También Cacu Romero. Me parece que. Es el que mejor está para jugar en ese lugar. Después los dos delanteros. Acá. Otra incógnita que es. Si llega Carlos González para el partido. La APF salió lesionado. En el último partido. Antes de llegar a la selección de Tigres. Salió lesionado Carlos González. Cae la posibilidad de que llegue. Así que. Si está. Yo le pongo de titular. Con Ángel Romero al lado. Si no está. Bueno pues. Va a ser Tony Zanahoria con Ángel Romero. Y ya está. Ángel Romero para mí también. Un jugador. Que. Tiene competencia como Samudio. Samudio también un muy buen jugador. Pero por ahora. Me parece que Ángel Romero. Es el único que puede jugar ahí arriba. Con Carlos. En todo caso. Si no está Carlos. Va a estar Tony Zanahoria. O Totina María. Cualquiera puede jugar ahí realmente. Pero de preferencia Carlos. Porque es un 9 grande. Cabecedor digamos. Y para eso. Son los carrileros largos. Con buen centro que yo pongo. Para nutrirle a Carlos González por arriba. Y después. Eso sería todo el equipo que yo pondría. Que yo plantaría para el partido. Contra Ecuador. Pero ahora voy a dar el segundo equipo. Que es el equipo que yo creo que va a poner Berizo. Berizo realmente suele ser muy predecible. Con esto estoy diciendo que vaya a acertar todo el equipo entero. Pero creo que puedo predecir fácilmente. Lo que él va a plantar. En el partido contra Ecuador. A ver. El mismo esquema de siempre obviamente. Anthony Ziba en el arco. En la baja de Gómez. Te obliga a jugar con Balbuena. Aunque Berizo también te puede sorprender. Y ponerle ahí a Robe Roja. Pulpito Duarte. Pero si tiene algo de cabeza. Digamos le va a poner a Balbuena. Que es el central con mejor condición. Y al lado obviamente va a estar Alonso. Y la función esa de central lateral. La va a hacer David Martínez con Berizo. Seguramente creo que Martínez se ganó ya la confianza de Berizo. Y tiene un lugar en la selección. Después los carrileros. Obviamente Beto y Arzamendia. Como dije siempre. No tengo nada en contra de ellos. Realmente me parece que tienen muy buenas condiciones. Pero el tema del centro es lo único que a mí no me gusta de ellos dos. Puedes encontrarte con un muy buen Arzamendia. O una Arzamendia regular. Pero sinceramente yo creo que esos dos van a ser los carrileros de Berizo. Ahora los dos volantes acá en el medio que pone Berizo siempre. Villa Santi con Pica Lucena. No va a estar Pica Lucena. Así que va a ser Villa Santi con Andrés Cubas para mí. Que eso es lo que va a poner Berizo. Villa Santi con Andrés Cubas. Porque nunca salió con Richard Sánchez titular. Más que ese partido contra Perú. Y Richard Sánchez no estuvo en esa posición. Estuvo adelantado ahí. Medio de media punta. Estuvo Richard Sánchez. Una posición muy rara para él digamos. Pero así fue que Berizo hizo. Así que creo que va a jugar con Villa Santi y Andrés Cubas en el medio. El que va a estar colgado ahí. El enganche digamos. El que se tira por los costados va a ser Cacu Romero. Obviamente si no está Almirón. Y los dos delanteros obviamente van a ser Carlos y Ángel Romero. Lo mismo que yo. Pero también si no está Carlos seguramente va a ponerle a Toni Zanabria. Lo mismo que yo. Así que creo que Berizo hizo una muy buena convocatoria. De repente nunca vamos a coincidir en el equipo digamos. Porque a mí hay jugadores que a él le gusta. Que a mí no me gustan tanto. O sea que no tienen suficiente condición para jugar para mí. Pero bueno. Digamos. Creo que se puede ganar el partido contra Cuadro realmente. Espero con ansia ese partido. Porque Paraguay mostró un muy buen nivel en la Copa América. De repente como Berizo está experimentando. También tuvimos altibajos. Muchas veces se equivocó. Pero realmente creo que está haciendo un buen trabajo. De por ahí es un poco caprichoso. Pero creo que encontró lo que es el esquema. La formación y el juego que tenemos. Encontró Berizo. Los intérpretes digamos. Me parece que se equivoca un poco con los dos carrileros. Pero ya eso es cosa mía. No es cosa de Berizo. Y Katup prueba otra cosa ahora. Pero. A priori va a ser ese mismo equipo que yo dije. Voy a repasar los dos equipos. En mi equipo. Anthony Silva. Los tres centrales. Val Buena. Alderete. Y Alonso. Los dos carrileros. Mel Garejo. Y Pérez. Los dos volantes. Van a ser Richard Sánchez. Y Piri Damota. Este. El que está un poco más colgado del enganche. Es Kaku Romero. Y los dos delanteros. Carlos González. Y. El amigo. Ángel Romero. En todo caso. Si no están Pica y. Y. Charlie González. Ya sabemos. Piri Damota. Y. Antonio Zanabria. Ahora el equipo de Berizzo. Sería. Que yo creo que va a poner. Sería como. Voy a volver a repetir. Anthony Silva en el largo. Los centrales van a ser. Val Buena. En Junior Alonso. Y David Martín. En los carrileros van a ser. Arza Mendia. Y Beto. Los dos volantes. Villa Santi. Y Cubas. El enganche va a ser. Kaku Romero. Y los dos delanteros van a ser. Charlie González. Y. Ángel Romero. Obviamente si no está Charlie. Va a tener que ponerle a Tony. Sí o sí. Así que. En esa parte coincidimos con Berizzo. Pero. Eh. En ese sería el. Equipo que yo creo que va a poner. Y bueno. Como dije. Tenemos todo para ganar la jugada. Realmente. Eh. Muy buen equipo. Muy buen material humano. Realmente. Tenemos una buena generación. Eh. Después vamos a tener más jugadores afuera. Porque están saliendo muchos jugadores jóvenes. Próximamente. Pulpito Duarte. Ramón Sosa. Julio Enciso. Brian Ojeda. Hugo Martínez. Que es un gran jugador. Está ahí en el banco. Eh. Que yo creo que perfectamente podría jugar. Pero bueno. Así sería lo que. Es el video. Así que. Espero que les guste. Dejen su me gusta. Si están interesados en el contenido. Coméntenme acá abajo. Que equipo creen que va a poner Berizzo. Y el equipo que ustedes pondrían. Para el partido contra Ecuador. Y si creen que podemos sacar. Una buena. Unos buenos puntos. De esta triple fecha. Realmente. Yo creo que. El principal problema. Va a ser Colombia. De local. Porque Paraguay. No sé qué le pasa de local. Que. Se. Se medio. Se medio caga de local. Para el partido contra Colombia. Ya va a estar disponible. Gustavo Gómez. Creo que ya llega bien. Si no juega. El pica lucena. Para el partido Ecuador. Llega bien. Para el partido de Colombia. Y si no está. Carrón sale para el partido Ecuador. También llega bien. Para el partido Colombia. Así que. Me despido. Sin más. Suscríbanse. Como dije al principio. Y dejen su me gusta. Chau chau chau.